Fuimos, Lalo y yo, a trabajar a los de ferreteros. Esa está buena por la impresión de los dos. Fue en el Mercado Juárez. En el teatro, en el teatro del Mercado Juárez. Yo no sabía que tenía teatro, güey. Ni yo. Hasta ahorita, ¿qué estás diciendo? Bueno, tenía un centro así especial como para hacer show. Oye, imagínate un chingo de ferreteros, güey. Carpinteros y ferreteros. Pura raza, güey. Pura raza, güey. Y antes de nosotros estaba una abeja bailando como que... Y me acuerdo que llegamos y acababa de terminar el show Juan Ramón. El de aficionados. El de aficionados. Juan Ramón Garza. Juan Ramón Garza, un gran amigo para descanse. Y estaba con todas las chamaconas, con todas las chamaconas fuera. Hombre. Entonces, para la raza. La camasochit. No, andaban todos bien prendidos. Y bien brava la raza, güey. Me acuerdo, bien brava. Total, salgo yo. No, salgo yo. Y ya, ja, ja. Jijiji. Jijiji. Jajaja. Y ahí los llevo, y ahí los llevo. Y que los luchadores y que la madre en ese entonces. Ya terminé. Ay, gracias a Dios. Ya. Ahora que usted. Lalo La Palma. Y ya, Lalo La Palma. Y ya, pues ya más. El show un poquito más este. Más blancón, Lalo. Más blancón. Y más elaborado, ¿me entiendes? Sí, cómo no. En total, pues dije, oye, porque aún me la dejaron bien difícil, güey. Ya. Porque yo cerraba. Sí, güey. Y sin chamacón. Y sin chamacón ni nada. Y dije, total, ya entramos. Entonces es. Y de repente. Pues estaba toda la raza bien brava, güey. Y se sube un viejito, güey. Lalo estaba cantando no sé qué canción. Yo sé cuál es. Jovencito. Cuando apenas ser un jovencito. Que nada más me decir. Aplaudiendo todo. En esa sucedió el señor. Oye, se sube el señor, güey. Y agarra a Lalo. Como la raspa. De las manos, de las manos. La más parada, güey. Y el señor. Quiero nalga. Quiero nalga. Quiero nalga. Y Lalo. Lalo. El señor quiere los glúteos. Y quiero nalga. Quiero nalga. Pero bien agresivo, güey. Ay, puro terretero. Quiero nalga. Quiero nalga. Ese fue uno de ahí de la raza. Dijo, oye, Lalo. Yo quiero una vieja para bailar. Digo, pues ya se fueron, güey. Yo quiero bailar, güey. A ver, música. Y le decía, que me agarra bailando, güey. Pues no haya vieja, ¿verdad? Que me agarra baili, baili, baili. ¿Te acuerdas, güey? Y yo decía, Juan. Güey, Juan. Párale, güey. Córtale, güey. Córtale, güey. O párale o cóbrale. Oye, pues sí, cabrale. Oye, pero fue una cosa, güey. ¿Qué dices tú? O sea, ¿qué puedes hacer? Pues ya, acoplarte. Tú sabes que en vivo, güey. Todo puede pasar, güey. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Y estábamos baili, baili. Pero yo quería soltarme, güey. Y no me soltaba. Córtale, córtele. Y yo decía, güey, córtele, güey. Lo que podía, güey. Ya, güey. Y ni quedaba, pero ahí, boom. Que le corté. No, no, no. Pero, bueno, el muchacho bailaba bien, güey. Ay, ya te estaba convenciendo. Ya me estaba convenciendo. Y yo, no, no, pero es una parte que te queda uno para la vida, güey. Ese es el recuerdo. Total, lo baja el señor. Y ya Lalo termina y se mete, Lalo ya. Hijo de su pinche madre. Pinche raza, güey. Pinche viejito. Me la quería Black & Decker. Me la quería Black & Decker. ¿Por qué? Me puso un berretero. Me puso un berretero. Hombre, hijo, llégale. Así es. Pero no pasó. No, no, no. No, quién sabe por qué. Por eso yo no pregunta por qué. Fue en la tarde. Me hubiera pescado más tarde. Sí, no me soy en saga. No, buena tarde. Pero estuvo muy, muy gotorra. Es que no lo esperas, güey. No. O sea, cuántas cosas no te han pasado en el escenario, güey. No. 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 Gracias.